Un lindo mensaje a recibir, gracias, pero no sé quién es. A usted hay que saludarlo el día del maestro, pero igual le mando un beso con todo corazón. ¿Es bueno o malo esto que me dices? No, lo desconozco. Me parece que el periodista no me considera. No, por eso, yo no me considera periodista. Es el 11 de septiembre. ¿Dice maestro o dice maestro? El día de... ¿Mostro? No, el día del monstruo. El día del monstruo, perdón, andate a la examina, debe ser. En el aire lo que hay de espectáculo, dale, tome. Me voy a tomar una atribución. No. Hoy es el día del periodista. No, 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 no. No, 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 ya la voy a dar. No, déjese mimar. No, no, no. Usted tiene fama, perdón, usted tiene fama de que trata más a la gente. No, 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 no. No lo hace, no, no, no. Cantale, cantale, tome. Hace, Aloncito. Mira todo, mira todo. Vamos el dolor. Vamos el dolor. Un aplauso al señor Viale, que es el Andarguan El día de hoy es todo Vos sabés que Aloncito es así cuando te doy un beso Que le disculpa, es una cosa de cariño Entonces tenés cuidado porque te vas a sacar lo que me gusta Un placer absoluto, no quiero salir públicamente Un placer absoluto estar trabajando Igualmente, Tommy De verdad, con el número uno, una de las personas más generosas Que es una cualidad que no tiene la gente en televisión Que hay en este medio, de verdad lo digo Pero bueno, ya lo vamos a escuchar Otro video no vamos a decirlo Bueno Gracias